ah ok a todos los que me miran estamos aquí ustedes saben que que yo he hecho vídeos de diferentes tipos saben ustedes de que me dedicado a mirar las cosas más curiosas de este de este país la verdad ahora día que estamos a 13 de de octubre del 2020 estoy viendo esto que para mí es increíble en la ciudad de miami acostumbran a estar regalando comida a las personas que necesitan comida verdaderamente que no tienen trabajo ahora mismo observen esto hay un carro que es igualito al mío que cualquiera que lo mira en otro lado de eeuu jamás se va a imaginar de que esto está pasando en los miami ese carro viene para que le den comida porque no tiene trabajo pero si tiene un carro como ese es increíble y los demás carros también son carros que no son nada 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 malo son buenísimos carros y esa gente o es que tiene mucha deuda dentro de los eeuu y allá a lo lejos les están dando la comida en ese centro comercial exactamente ahí y ellos están yendo siendo una línea una fila como muchos le llaman y es una fila interminable porque si miran para el lado de atrás allí vienen que hasta la policía los está custodiando para que no hagan tanto tráfico o trancones como le llama a ciertas personas en otros países entonces el eso me llama la atención que aquí en los miami un día como hoy 13 de octubre del 2020 exista esto todavía en la necesidad que esta gente tiene de poder obtener comida y ahí les están dando en cajas en cajas ellos ya abren su su maletero atrás y en cajas ahí tienen esas organizaciones que están dándoles ese tipo de de comida en ayuda porque no tienen dinero para comprar comida yo no fuera capaz les digo de hacer esto miren esta señora en una minivan grande que écheme ahí la caja ya lleva su de este abierto carros nissan guau lo que es ese ese tiene un mercedes benz y va para adentro es increíble yo jamás había visto esto ahí ese carro blanco hay ese carro blanco un mercedes benz por muy senior que sea por muy jubilado que sea por muy retirado que sea pero no tiene necesidad de hacer eso porque toman ventaja hondas crvs vienen por comida gente que es increíble haciendo esa fila para hacer este tipo de situaciones yo les digo algo para mí sinceramente les digo yo ahorita estoy sin trabajo yo apenas ayer renuncié al trabajo por unas situaciones ahí personales con uno de los jefes pero aún así ahora voy a ir a buscar otro trabajo pero no voy a tomar ventaja sobre esta situación porque no la voy a tomar porque nosotros podemos trabajar nosotros podemos producir para no pasar esto en estas este tipo de necesidades para la gente que verdaderamente no tiene posibilidades de trabajar una persona inválida a una persona que tiene problemas en el cerebro que no tiene los cinco sentidos para usarlos pero aún así aún así a veces uno piensa como para pedir una ayuda pero esta gente que miran ahí atrás de mí esa gente no le importa y les da lo mismo les da lo mismo ellos mientras puedan tomar ventaja de estas situaciones ellos vienen por comida yo lo haría simplemente si yo verdaderamente estoy debajo de un puente en donde yo no tengo donde vivir en donde tengo una posibilidad que no me da para trabajar tengo que comer yo lo hago ahí pero no de esta forma así que para que ustedes miren fuera de los estados unidos que me van a mirar para que ustedes observen hasta dónde llega estas gentes estas personas y desgraciadamente son personas latinoamericanas de diferentes países y eso no se hace lo que se hace es ir a buscar trabajo como yo lo voy a hacer ahorita porque ahorita yo voy para una cita de un trabajo y no me importa si me van a pagar poquito pero yo quiero ganarme mi dinero para yo comprarme mi comida para yo pagar donde yo vivo para yo echarle gasolina a mi carro para yo comprarme lo que ya me da la gana hasta mi helado del domingo pero que lo haga yo trabajando y desgraciadamente en estos tiempos de 2020 después de la disque pandemia ha pasado es entonces es como decepcionante y frustrante mirar a éste muchas personas haciendo esto y tomando ventaja pero ese es el mundo en el que vivimos a tragarse y a mirar cuánta gente sinvergüenza en esta vida así que ahí lo dejo salud desde los miami donde suceden cosas increíbles